hola soy Ana de lo que diga mamá y en el video de hoy vamos a hacer un unboxing si si de amazon, ¿sabéis lo que hay dentro? os lo voy a enseñar ahora mismo muy bien, ¿qué es esto? chicos y chicas es una depiladora de luz pulsada es decir, ¿no es de estas cositas que das vueltas, te arrancan los pelos y te quieres morir del dolor? como si fuera un terrible doctor del infierno como si te metieran bambú entre los dedicos de los pies no, se supone que esto usa luz para matar la raíz del pelillo y ya no vuelva a salir ¿qué vamos a hacer? vamos a ver lo que hay dentro, vamos a saber cómo se usa y luego más adelante os veremos qué resultados nos ha dado esto último lo encontraréis seguramente en el link que vamos a poner en la cajetilla que va directamente al post que se actualizará cuando veamos si los pelos han muerto de verdad os interesa este tipo de productos, queréis saber si de verdad funcionan las depiladoras de luz pulsada os contamos sobre este modelo en el video de hoy bueno pues aquí lo tenéis, vamos a ver qué es lo que tiene en su caja la caja es súper fácil de abrir y lo primero que encontramos es una tarjeta con la información de contacto de la marca y luego el manual de instrucciones, deciros que manual de instrucciones viene en varios idiomas entre ellos el español y que está perfectamente traducido no vais a tener ningún problema para entenderlo y te da las instrucciones básicas para la depilación tanto el tipo de tratamiento que puedes seguir los tipos de pieles y vellos que puede quitar esta depilación te explica un poco lo que viene dentro del paquete como utilizarla y también el tipo de tratamiento dependiendo de la zona del cuerpo que quieras depilar como podéis ver esta depiladora es válida para la cara recordad que la cara siempre hablamos de los ojos para abajo y siempre usando gafas tanto en la cara como el resto del cuerpo la axila, brazos, la línea del bikini, muslos y piernas ya dentro del paquete encontramos por una parte el cargador que viene con dos adaptadores uno americano por aquí y uno europeo que se adapta simplemente haciendo clic girando un poquitito esta rueda tiene unas gafas especiales para protegeros de la luz que va a generar la propia máquina y una maquinilla de depilar porque recordad que es necesario que el vello que vayas a eliminar tenga raíz porque lo que hacen las luces pulsadas, los flashes es matar el vello de manera que se va a ir cayendo en las semanas progresivas a la depilación y este es el aparato en sí es un aparato muy básico que tiene solo dos botones uno encendido y el otro que te ayuda a regular las pulsaciones por este lado tenéis la luz pulsada y por este lado la zona de carga cosas a tener en cuenta tenéis siempre que usar gafas intentar siempre realizar una prueba antes de comenzar a usar el producto de dos o tres pulsaciones en alguna zona del cuerpo para comprobar que no se calienta mucho o que no tenéis ninguna reacción alérgica y que no os sienta mal y luego una vez hecho esto podéis proceder ya a la depilación si eso esperar unas horitas para comprobar que no hay ningún efecto adverso y simplemente sería poner el programa que os indique según el tipo de vello y la zona que queráis hacer según el manual y darle al botón de luz, ¿vale? esto tiene que estar en contacto con la piel y en 90 grados es decir, como si estuviese totalmente apoyado ese sonido que oís es el ventilador, ¿vale? ahora para decidir cuál es la manera de depilación tenéis que darle este botón rápidamente y veis que abajo os va a ir apareciendo y desapareciendo el nivel de intensidad una vez hecho esto que voy a ponerlo en este modelo yo lo que tenéis que hacer es elegir la zona que vaya a depilar y darle a este botón mientras lo hacéis vale, os pongo en antecedentes hemos puesto ya en la máquina A2 estamos con las gafas puestas y hemos quitado un poquitito de vello del brazo para realizar la prueba inicial que es lo que vamos a hacer con vosotros, ¿de acuerdo? entonces, gafas puestas totalmente en esta posición y daríamos al botón de luz pulsada notas como un poco calorcito pero no duele nada es súper curioso lo que vamos a comprobar ahora es si hay reacción alérgica antes de seguir mañana con el resto de tratamiento pero la verdad es que desprende muy poquito calor y estoy deseando ver cómo resulta vaya estoy súper intrigada espero que bueno, vamos a apagarlo, ¿no? ahora ya está apagada el ventilador deja de funcionar cuando la máquina deje necesitarlo y la verdad es que ha sido bastante sencillito ya os contaremos qué tal los resultados y de momento la primera impresión es eso que no duele y que facilita de usar así que nada hasta el próximo vídeo si lo has disfrutado por favor dale al botón de me gusta y recuerda si te suscribes no te perderás ningún vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!